Música Allá vienen los del sol, alegre pa' formar el vacilón No hay ninguna razón, para que diga la gente, que los que gozan el sol, los arrepentidos sienten Es que pena y dolor, se te borra de la mente Allá vienen los del sol, alegre pa' formar el vacilón Allá vienen los del sol, alegre pa' formar el vacilón No te dejes confundir, por lo que está de boda Aprende bien a vivir, baila mi sol ahora Los del sol vienen contentos, con sus abogados Báilalo para gozar este rico sol No veo ninguna razón, para que diga la gente, baila en el medio del salón Báilalo para gozar este rico sol En el sol vienen contentos, alegres los veo Tocando ese lindo sol Báilalo para gozar este rico sol Vienen con su ritmo, son los médicos Tienen el mérito, porque no cantan en un balcón Báilalo para gozar este rico sol sol La chorita de vera mano, que corramos pa' la pista Que se acaba mi canción Báilalo para gozar este rico sol Que me toquen la plaza, los violines, piano, bajo los cantantes Una mamita linda y un tambor Báilalo para gozar este rico sol 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 ¡Gracias!